Luego de los acuerdos que tomaron los gobiernos de Chiapas y Oaxaca sobre el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde a Chiapas le quitaba territorio, todo quedará igual, así lo afirmó Isidro Obando Medina, presidente de la Comisión de Zonas Fronterizas y Limítrofes. Quedó intacta la frontera entre Chiapas y Oaxaca, intacta hasta como el día de hoy. Tónalá, Arriaga y esa parte de Sintalapa que colinda con Tapanatepec y con Zanatepec, Oaxaca, está, repito, intacta. Ni un metro ni un centímetro ha cambiado la frontera, el límite entre ambos estados. Sin embargo, en donde sí hay modificaciones es en el norte de Sintalapa, donde Oaxaca recuperará esa parte territorial. Y en la parte norte acatamos la sentencia de la Corte y la sentencia de la Corte marca georreferencias específicas a las que hay que acatar, porque de lo contrario se cae en algo que los abogados le llaman desacato. El diputado sentenció que cuando resolvió, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se extralimitó porque Oaxaca reclamaba a los Chimalapas en el norte de Sintalapa y no sobre toda la franja fronteriza con Chiapas. Fue en noviembre de 2021, hace casi dos años, año y varios meses, que la Corte resolvió a favor del Estado de Oaxaca. Pero la Corte se extralimitó porque Oaxaca no estaba peleando toda la frontera con Chiapas, sino solamente la parte noroeste. Refirió que después del dictamen de la Corte comenzaron los trabajos entre los congresos de Oaxaca y Chiapas. En ese entonces gobernaba el priista Alejandro Murat y su congreso mostró indisposición. Ahora, con el morenista Salomón Jara, fue cuando se llegaron acuerdos. Y nos dimos a la tarea de trabajar con nuestros homólogos oaxaqueños durante ese tiempo. Sin embargo, encontramos poca disponibilidad en ese entonces. Encontrábamos los momentos específicos. Y ese momento se llegó cuando el gobernador, compañero del movimiento, hay que decirlo, Salomón Jara Cruz, al gobierno de Oaxaca, en donde las cosas cambiaron drásticamente. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias por ver el á bladder! Julia Barolo ¡Gracias por ver el ámbito! Odisómodusvitos